Como siempre, J.I.L. Producciones, unidos por nuestro horror, siempre, con Jonathan Tafur y Vivi Paredes, esta vez presenta Ando de día y de noche, esa es la vida que tengo Soy un minero muy alegre, que llevo llantos en mi vida Mi enemigo es el abismo, los terremotos y la lluvia, los socavones y las rocas, eso es el riesgo que corró Mi enemigo es el abismo, los terremotos y la lluvia, los socavones y las rocas, eso es el riesgo que pasó Para todos mis amigos mineros, que trabajan para un futuro mejor Siempre arriesgando su vida, en los profundos socavones, para llevar el sustento a su hogar Minero soy, y con orgullo, para los fines de semana, me voy a bailar, con mi bella luna del sur Si algún día no vuelvo, es porque algo ha pasado Y si tener este puerto, estará siendo mi calabo Por favor, les pido no llores, así es la suerte del minero Y yo me encomiendo al Señor, que ilumine mi camino Por favor, les pido no llores, así es la suerte del minero Y yo me encomiendo al Señor, que ilumine mi camino ¡Ay Dios mío, ayúdame! Trintes recuerdos de los caminos, donde han pasado desgracias Muchos amigos, tan fallecidos, dejándote a su familia Trintes recuerdos de los caminos, donde han pasado desgracias Muchos amigos, tan fallecidos, dejándote a su familia Un abrazo muy especial, a mis hermanos mineros De Cerro de Pasco, Chicrín Cerro Verde Chaparra, en Arequipa Lunar de Oro Ananea la Rincónada En Juliaca ¡Vamos a licenciarse! Que siga derramando sus bendiciones Andes Quispe Huamán ¡Buena! Lucio Hawái Y Mariluz Quispe Julio Huamaní Y Victoria Quispe Ahora sí, esto sí Simplemente, Lisbeth Nance ¿Dónde están mis hermanos ayacuchanos? Capurimeños Huancabeliganos ¿Y dónde están mis guayquichas del Cusco?